Saludos cordiales, probablemente ya habías escuchado que durante el transcurso de sus vidas a los hombres se les paga más que a las mujeres por el mismo trabajo. ¿Pero qué implica esto? ¿Es porque las mujeres escogen trabajos menor remunerados? ¿O es porque trabajan menos? ¿O es porque las mujeres tienen más responsabilidades relacionadas con la crianza de los hijos y el cuidado familiar? El término brecha salarial de género se define como la diferencia entre las ganancias brutas promedio que se pagan a las mujeres y a los hombres por llevar a cabo trabajos iguales o por lo menos comparables. Se calcula que esta diferencia es de aproximadamente un 18%, aunque hay variantes según la región del mundo de la que se hable. Según la OCDE, Europa, Oceanía y aún Latinoamérica, muestra resultados más positivos en comparación con Asia y África. Sin embargo, aún al interior presenta diferencias. México presenta el mismo fenómeno. Y para variar, Oaxaca corresponde a uno de los tres estados que, junto con Chiapas y Guerrero, presenta una mayor brecha salarial entre hombres y mujeres del país. Y éstas difícilmente acceden a trabajos remunerados y donde el desempleo, el subempleo o el empleo informal, corresponde principalmente a las mujeres. Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en su más reciente informe de indicadores laborales, indica que de la población que actualmente cuenta con un empleo, un 60.2% corresponde a varones, mientras que sólo un 39.8% corresponde a mujeres. Esta misma dependencia nos dice que de cerca de los 300 mil personas que ganan al día entre 2 y 5 salarios mínimos, es decir, entre 170 y 450 pesos al día, un poco más de 200 mil corresponde a varones, mientras que apenas cerca de 96 mil son mujeres. De acuerdo con los datos oficiales, el ingreso mensual de las mujeres en Oaxaca es en promedio de 3 mil 300 pesos, cifra muy por debajo de los 4 mil 977 pagada al sexo femenino en la media nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, resalta el hecho de que las mujeres en nuestro estado pueden llegar a trabajar hasta 10 horas más que los hombres a la semana. Situación que no se refleja en que obtengan mayores ingresos salariales. De igual manera, en el caso de las mujeres profesionistas empleadas, éstas ganan en promedio 42.9 pesos por hora, mientras que los hombres ganan 50.7 pesos por hora. ¿Por qué es importante conocer esta brecha salarial de género? Bueno, porque muestra qué tan valorado está el trabajo de las mujeres en un contexto social. Revela la discriminación por razón de género y la segregación ocupacional en los lugares de trabajo. Estas cifras también reflejan cosas como la concentración de mujeres en trabajos específicos de medio tiempo, la distribución desigual de las responsabilidades domésticas en las que las mujeres se hacen cargo de la mayoría de las actividades en el hogar y la alta probabilidad de que las mujeres hagan pausas en sus carreras para dedicarse al trabajo doméstico y al cuidado y la crianza de los hijos e hijas, así como de la familia. ¿Cuál es el impacto de esta brecha? La existencia de esta brecha no sólo impacta la vida de la mujer trabajadora, sino la de toda la familia. Sobre todo en aquellas mujeres que son madres solteras o son responsables de miembros mayores de la familia o discapacitados. Reproduce además el círculo de la pobreza y la mala nutrición de los niños y niñas y hace que el objetivo de erradicar la pobreza y el hambre se aleje cada vez más. Finalmente, me gustaría resaltar qué factores desde las políticas públicas contribuirían al mejoramiento de la brecha salarial, esto es, a disminuirla. Asumiendo que el Estado, este Estado, reconoce la importancia del trabajo femenino y desea que el mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres sea uno de los factores que impulse el desarrollo y bienestar de más del 51% de la población. En primer lugar, es recomendable desde todo punto de vista promover la educación de las niñas y jóvenes. En segundo lugar, promover la instalación de guarderías en todos los centros de trabajo. Estimular medidas para asegurarse de que las escuelas se promueva que las mujeres estudien disciplinas dominadas por los hombres. Por otro lado, desarrollar políticas que permitan tanto a los padres y madres tener una vida laboral más balanceada para asegurarse de que la experiencia laboral y la antigüedad de las mujeres no sea penalizada. Implementar medidas que garanticen la continuidad de la antigüedad durante una licencia de maternidad. Finalmente, establecer prácticas de reclutamiento, selección y promoción que garanticen el acceso de las mujeres a ocupaciones mejor pagadas y generalmente desarrolladas por hombres. Gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.